designados por sorteo más de 518 mil miembros de mesa para las elecciones generales del 11 de abril. La OMP informó que se priorizó a los electores más jóvenes debido a que los mayores de 65 años son personas vulnerables ante contagios de la COVID-19. Señaló que en cada OMP el listado de miembros de mesa preliminar se publicará en lugares públicos de sus respectivos distritos y centros de poblados de la circunscripción para la presentación de eventuales tachas. La OMP también indicó que el 15 de febrero se publicará el listado definitivo de miembros de mesa en cada una de las 94 oficinas descentralizadas de procesos electorales.